¡Hola a todos! Espero que estéis súper bien. Yo hoy me paso por aquí para enseñaros el pedido del catálogo número 7 de Oriflén. ¿Tenéis ganas de ver una rondita nueva de productos Oriflén? Pues nada, vamos y dentro intro. Como podéis ver, ya tengo aquí la cajita y por indicaciones, como siempre, tengo los guantes ya puestos. La caja ya la tengo abierta porque me llegó ayer y he estado viendo a ver si todo viene bien. La verdad es que este mes, o sea, en este pedido, la agencia de transportes no ha tratado el pedido muy bien que digamos. Venían algunos de los productos abiertos y eso no me hace mucha gracia. Pero bueno, el caso. Hoy vengo enterita maquillada de Oriflén, así que vengo a juego con la temática del vídeo. Bueno, para empezar dejo el catálogo que lo tengo por aquí para después enseñaros la portada y eso, ¿vale? Tengo por aquí también el albarán, factura, etc. Y así que sí, comenzamos con los productos. Una vez más, ya lo habéis visto en alguna que otra ocasión, el gel de baño de frambuesa y menta que es foliante. Ya sabéis que este tipo de gel, aunque sea es foliante, lo podéis utilizar a diario puesto que no tiene un gránulo muy grueso. Entonces, al ser bastante suave y delicado con la piel, se puede usar perfectamente a diario. Este es el de 750 ml. También tenéis uno más pequeño, ¿vale? Tenéis, creo recordar que hay uno de 200 ml y otro de 400 ml. Tenemos aquí el acondicionador de pelo teñido, perdón, ¿teñillo? No sé ni lo que iba a decir. De la gama Color Reviver, ¿vale? Este es el acondicionador, también tenéis el champú, ¿vale? Pero en este caso solo tengo el acondicionador. Este contiene 200 ml, ¿vale? Es pequeñito, pero bastante bien de cantidad. Tiene fitonutrientes, así que genial. Muy respetuoso con el cabello y con el cuero cabelludo. Pasamos a esto de aquí, que es la multiprotección urbana con factor 30. Es de la gama Optimals, ¿vale? Ahí lo veis. Es pequeñito, la verdad. Trae 30 ml. Viene un poco la caja chunga. Pero bueno, lo que es el producto viene bien. Así que por eso más o menos, ¿veis? Os voy a enseñar más o menos el tamaño. Es muy pequeño. Pero bueno, creo que va a dar bastante de sí. Así que bueno. Vamos con el aceite esencial de árbol de té, que no me salió el nombre. Este contiene 10 ml y bueno, después os lo enseño, ya que a lo último, como siempre, he dejado mis productos, los que me he pedido para mí. Y viene uno de estos. Así que después os enseño el botecito. Dos, con el mío tres, aceites fortalecedores para el cabello de la gama Ileo. Son nuevos, ¿vale? Estos son los nuevos que han llegado. Contienen aceite de tamunu y otro aceite precioso, preciado o como queráis decirlo. Es no graso. Y ya os digo, después os enseño. Y ya para finalizar los productos que tengo que enseñaros de los clientes, tengo que enseñaros esto de aquí, que era una oferta del 3x2. Es la Royal Velvet, la cremita de día. También tenéis las perlas, que viene con un tipo de serum para ponerlo directamente al rostro, para darle un chute de luminosidad y todo eso. También tenéis el contorno de ojos y el tratamiento de noche, ¿vale? Tiene infusión de iris negro. Y diréis, ¿y el tercero? Pues el tercero es el mío, ¿vale? Que me he pedido yo una para probarla. Reafirmante y contiene factor de protección 15. Pues pienso que está genial, ¿vale? Así que nos vamos a quitar los guantes y os voy a enseñar el resto de los productos para que veáis qué tal. Guantes ya quitados, paso a enseñaros mis productitos. Os voy a enseñar lo que ya habéis visto, ¿vale? Es decir, el aceite esencial de árbol de té, que aparte tiene lima y ácido salicílico, ¿vale? Para que haga mucho más efecto con los granitos. No lo pongáis nunca puro, ¿vale? Solo si tenéis algún granito que os esté saliendo, entonces sí lo ponéis puro. Pero si no, lo aplicáis en vuestra mano, por ejemplo. Ponéis un poquito de vuestra crema hidratante y encima echáis un par de gotitas. Y ya lo masajeáis y repartís en el rostro. O con un poquito de aloe vera, que es muy bueno e hidratante para el rostro. Va genial. Así que también podéis diluirlo. O incluso poner agua y 5 o 6 gotitas y haceros un tónico para así poder echaroslo sin que pase nada ni os queméis el rostro porque a la larga quema la zona. El botecito es así, contiene, como he dicho antes, 10 mililitros. Y bueno, yo lo reservaré solo para el rostro, puesto que para lo que es otros menesteres ya tengo uno que es exclusivamente aceite de árbol de té. No contiene ácido salicílico, ni lima, ni nada de eso. Entonces, ese es solo para el rostro. Y por aquí os voy a enseñar el aceite Eleo. ¿Vale? Es no graso. Nos ayuda a fortalecer el pelo, nos ayuda a que se caiga menos, a que las puntas estén correctamente tratadas. Así que bueno, pues, tiene mucho a su favor. Este de aquí lo veréis negro, pero realmente es en color verde oliva. Vale, tiene un ligero, no sé si por ahí lo podéis ver, pero vaya, el envase es verde oscuro, verde oliva. Contiene 50 mililitros, como prácticamente todos los aceites de Eleo, menos el que trae el spray. Que ese creo que trae unos 75 o cosas así. Vale, por otro lado, de los que os he enseñado, me falta por enseñaros el botecito de la crema de día de Royal Velvet, que me parece que está genial, aunque yo no tengo la edad que dice para utilizarla, porque creo que es a partir de 40 años aproximadamente. Yo llego recién a los 30, bueno, este año voy a cumplir el 31, pero ya hay que ir cuidando la piel de... perdonad, guasa. Hay que ir cuidando ya la piel en cuanto a descolgamientos, a finas líneas de expresión, a tipo ojera, en fin. Patas de gallo, en fin. Todo esto que no queremos que pase, pero que los años pasan y no nos queda de otra. Así que, bueno, como normalmente yo utilizo las cremas, pues según me van entrando por los ojos, pues me he querido coger esta para probarla y ver qué tal. Voy a empezar cuando se me gaste el tratamiento que esté utilizando, este de aquí. No sé si la utilizaré de día o de noche, porque la podemos utilizar indistintamente, aunque sí que es cierto que teniendo el factor solar, pues normalmente se usa de día, ya que hay otro tratamiento igual, pero de noche, con un envase azul oscuro, como el tapón, pero entero. ¿Vale? Así que, nada. Si queréis más información, por supuesto, de este producto, o de estos que os estoy enseñando, o de otro cualquiera, como siempre, ya me comentaréis en los comentarios, y os voy contando, ¿vale? Y ya me quedarían tres productitos más que enseñaros, y uno de ellos es esta preciosidad de aquí, que es la nueva fragancia que ha sacado Oriflén, que se llama Joyce, o Joyce. Esta es la rosa, Joyce Rose, y luego está la verde, que es más cítrica, más... más fresca, digamos. Esta es un poquito más afrutada, más oriental, un pelín más dulce, aunque la verdad, es fresquita. Yo me la apliqué... Perdonad, al final voy a tener que quitarle el volumen. Me la apliqué esta mañana, y la verdad es que es muy fresquita. Es agua de colonia, no es agua de perfume, por lo tanto, no va a tener la misma concentración de fragancia. Contiene lo mismo que casi todas las fragancias de Oriflén, 50 mililitros, y es esta monería de aquí. El bote es precioso, es entero, completamente transparente, pero tiene, no sé, tiene un envase como elegante, y ya os digo, es... pequeñito, la verdad, pero con poquita cantidad tenéis más que suficiente, no os vayáis a meter en el bote, porque no es plan, la verdad, porque a pesar de ser un agua de colonia, es intensito, es decir, que con poca cantidad, hunde mucho. Más cositas. Lo que llevo aplicado en el rostro es la BB Cream y Dramate, que algunos, que alguna por ahí, que os leo yo siempre, y os contesto, ya lo sabéis, me pidió que hiciera la reseña más demo de ella, y os dije que cuando pudiéramos hacer pedido y eso, pues la pediría, así que lo prometido es deuda, y aquí la tengo, esta de aquí, mi tono es el Fair 35487, es la más clarita que hay, me queda perfecta, la verdad es que me está, vamos, la verdad es que yo las tonalidades de Oriflén suelo dar siempre en el clavo, porque es que no hay mucho. Entonces, esta es, ¿vale? Lo único que cambia es la franja esta verdecita, que es la de la normal, la de la gama de siempre, es en tono azul, y esta es verde. La otra pone simplemente Hidra, y esta Hidramate. Desde ya os digo que no me esperaba para nada el resultado, ¿vale? Yo me esperaba otra cosa, y al final, para bien, ha sido inesperada la cuestión, ¿vale? Así que nada, ya próximamente os estaré contando sobre ella, y por último, os enseño esto de aquí, que es la otra mascarilla capilar, que os dije que me iba a pedir, la de aguacate, pues ya la tengo por aquí, tengo la de plátano, y la de aguacate. La de aguacate es más nutritiva, si tenéis el pelo seco, como yo, os va a venir genial, y si lo que necesitáis es más reparar, es decir, pues que tengáis a lo mejor el pelo dañado, por tema de planchas, calor, y eso, pues os vais a la de plátano, ¿vale? A la de banana, que seguramente, pues os hará un poquito más efecto. Pero podéis coger las tres que hay, hay otra que es de mango, y es para pelo teñido. Yo como mi cabello es, vamos, no llevo tinte, ni mecha, ni nada de eso de momento, es mi pelo virgen, digamos, pues no me la voy a coger, solo me voy a coger esta, y la de plátano. Y nada más, por productos, ya hemos terminado, sé que os he hecho un poco, os he dado un poco la vara, pero bueno, este es el catálogo número 8, sí, sí, el 8, que está desde el 22 de mayo al 10 de junio. Así que, ya podéis ir haciendo vuestros pedidos, vuestras anotaciones, mirad, qué pedazo de oferta viene aquí detrás, que parece que me lee en la mente, porque yo tengo pendiente cogerme uno, porque se me está terminando el que tengo de garnier, y creo que voy a echar mano a este, vale 5 euros, y es de pepino y, o sea, perdón, de piña y carbón, vale, es peel off, de estas que nos arrancamos, digamos, y nada, este es el catálogo nuevo, estos son los productos que tenía que enseñaros, y yo por mi parte, ya os dejo tranquilita, que llevamos ya casi 20 minutos grabando, y nada, un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, lo que queráis decirme, si queréis preguntarme alguna duda, o cualquier cosita, bien sea de Oriflén, o de otra cosa, abajo, bienvenidos a todos aquellos que os apuntáis nuevos, que os suscribís, muchísimas gracias por ello, y a los que aún no os habéis suscrito, pues como siempre, suscribiros, que si no os estáis perdiendo mucho, mucho, dadle a la campanita, vale, para que YouTube os avise de todos los vídeos que yo vaya subiendo, y nada, un besazo, chao, me paso por aquí para enseñaros unas cositas que tenía pendiente, enseñaros en el vídeo que habéis visto anteriormente, son días distintos, lo que pasa que cuando grabé ese vídeo, pensaba subirlo, y después grabaros, en el próximo que os grabara, enseñaros el resto, pero al ser dos pedidos distintos, pues uno me llevó mucho más tarde que el otro, entonces dije, mira, como de todas formas voy a llegar tarde al catálogo, pues ya los a uno, es decir, los juntos, y listo, y tengo aquí las cositas que enseñaros, vale, lo hago sin guantes porque bueno, es de confianza, vale, tengo los dos iluminadores, dos de los iluminadores líquidos nuevos que son los Illuskin Liquid Highlighter de The One, vale, el botecito es pequeño pero a mí personalmente me gusta así porque, bueno, pues así no nos dura en el tiempo, o sea, lo que quiero deciros es que no lo gastamos relativamente pronto y nos dura a lo largo del tiempo porque es pequeñito pero estas cosas la verdad es que las utilizamos a cuenta gota, de hecho viene en gotero si puedo abrirlo os lo enseñaré sin destrozarlo, vale, este es el botecito, es precioso la verdad y lo que es el iluminador es una pasada, ahí lo veis, perfectamente es doradito así, bueno, doradito achampanado diría yo la verdad y queda precioso lo he visto en un vídeo y la verdad es que queda muy bonito trae 15 mililitros 15 mililitros, vale, y la otra cosita que quería enseñaros era esto de aquí esto es el es uno de los kits de inicio este es el cofre como se llamaba belleza sueca bueno beauty by sweden vale se llama bueno yo lo digo así en español que me sale mejor y lo tenemos lo que tenemos es estos productos estos productos vamos los best seller digamos esta es la mascarilla de Novash la mascarilla nocturna ya que sustituye a la crema de noche dos veces a la semana luego tenemos una crema universal de la original que esa la conocemos todo el mundo y tenemos una máscara de pestañas waterproof de la gama On Color en la length up máscara vale la verdad es que creo que es un lote de productos muy buenos para comenzar la verdad y este cofre ha estado disponible a la venta y mucha gente lo ha cogido y creo que ha estado no sé si ha no me acuerdo el precio la verdad pero ha estado también a la venta y ha sido vamos volar la verdad porque es que es fantástico y nada más esto era lo que tenía pendiente para enseñaros que ya os digo me ha llegado hace un par de días y el vídeo que habéis estado viendo anteriormente lo tenía ya grabado desde hace pues lo grabé la semana pasada así que nada estamos o estoy grabando este clip ahora mismo el martes y seguramente este vídeo lo suba el domingo ya ha pasado el catálogo pero bueno me vaya a perdonar esta vez aunque los productitos que os enseño los podéis seguir encontrando en catálogo sin ningún tipo de problema así que nada más un besazo enorme y así que sí me despido para editar y subir este vídeo un besazo chao un besazo